¿Qué tal, doctor Herrera? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio. No, gracias a ustedes. Sobre su libro El Cerebro Corrupto, la ley detrás de la ley, que acaba de publicar hace unas semanas. Me imagino que lo ha presentado en la feria o no ha tenido oportunidad. No, sí, lo he presentado en la feria el 26 de julio, hace un par de semanitas. Bueno, usted en este libro hace una especie de crónica de su vida hasta hace unos años. Desde, digamos, de su infancia, pero sobre todo de la parte de su juventud, después de estar en una universidad donde estudió Derecho y después en el ejercicio de la abogacía. Y llama mucho la atención porque hace un recuento de todo lo que hace, pero sobre todo de este tema, ¿no? De la corrupción, de lo que tanto se habla desde hace muchos años en el grupo de usted aquí. Digamos, da muchos detalles de cómo se maneja este asunto, cómo se resuelven casos. Cuéntanos un poco qué lo ha animado a usted, porque esto es un testimonio, no es una novela, no es un cuento. ¿Qué lo ha animado a usted a revelar estos detalles en un libro? Bueno, en algún paraje del libro yo hablo de qué es lo que me motiva, ¿no? En realidad es el simple deseo de hacerlo, es mi ejercicio de libre voluntad, de libre comunicación. Ahora, sí hay algunos mensajes colaterales. En principio es contar... La corrupción es un fenómeno que usualmente se trata con mucho pudor, ¿no? Como la droga, el sexo, cualquier otro tipo de vicio, porque al final es un vicio. Y la gente tiene mucho reparo en decir, digamos, cómo funcionan las cosas por temor al pudor. Y yo quise romper ese pudor, ¿no? De contar las cosas desde mi experiencia, cómo funciona el sistema en la realidad, que lo conocemos mucho en los abogados, sin embargo, no todos lo aceptan, ¿no? Eso es uno. Lo segundo es, además, dar un mensaje a los jóvenes. Y en general a cualquier persona que quiera tener la posibilidad de cambiar el sistema, tanto a nivel personal como a nivel de su mismo desarrollo. Y lo tercero, no menos importante, es mandar un mensaje de reinvención posible. O sea, todas las personas que alguna vez cometemos alguna conducta antiética o irregular, tenemos derecho y el deber de reinventarnos. Y esa es mi historia. Hay una cita que quisiera leer y que me comente un poco sobre ella. Claro. Dice, en uno de los pasajes del libro, dice, yo era un tipo de 30 años que lo tuvo todo, que estaba por encima de la ley. Venía trabajando para mí a policías de todos los rangos y dependencias, a jueces y fiscales de todas las salas y de todas las regiones judiciales. Conte un poco sobre eso. Bueno, en realidad, ahí hay una licencia que yo uso para, digamos, tratar un hecho que es real. Los abogados penalistas, no puedo decir la generalidad, tienen este tipo de prácticas por la propia situación de su profesión. Y esto viene, digamos, impulsado e incentivado muchas veces por el cliente. El sistema de atrás, la corrupción no es el problema. El problema es la precariedad institucional del sistema de justicia. Entonces, el cliente te dice, oye, yo tengo el caso A y quiero ganarlo. ¿Me aseguras que lo vas a ganar? Nadie podría o debería estar en condiciones de asegurar. Pero si tú le dices que no te lo puedo asegurar, ese cliente, como quiere seguridad, se va a otro, a otro, a otro. Hasta que alguien le dice, sí, yo puedo asegurar. ¿Cómo aseguras un fallo judicial? Si no es teniendo a alguien bajo tu orden. Es la lógica. Ahora, entonces, yo te digo, el problema no es la corrupción. El problema es que si hubiese un sistema de justicia en general, predictible y seguro, los clientes no podrían exigir el resultado. Entonces, eso es lo que lleva, y no es una justificación, a muchos abogados a emplear este tipo de recursos, que es asegurar. Y asegurar cómo aseguras a alguien comprando a alguien. O sea, así funciona fatalmente el sistema. Y es lo que hay que cambiar. Bueno, también el cliente tiene gran parte de culpa con respecto a este problema, ¿verdad? Porque finalmente es quien suelta el dinero, ¿no? Porque me imagino que los abogados no ponen de su plata para tratar de arreglar algunos fallos, ¿verdad? Mira, es relativo. Y yo con esto no quiero decir que el cliente sea el responsable de todo. Aquí hay una responsabilidad compartida. El abogado es un vehículo. Porque si no hubiese ese vehículo, el cliente no podría lograr lo que quiere. Si los abogados uniformemente diríamos, no, esto no se puede, entonces yo creo que las cosas cambiarían, incluso partiendo del colegio de abogados, aunque no hace absolutamente nada al respecto. Ahora, existen casos de clientes que no les interesa esa práctica. Y hoy, más que nunca, eso se da. O sea, las empresas no quieren saber nada con la corrupción. No necesariamente por convicción, sino también por presión externa. Entonces ahí el abogado, para no perder rentabilidad y potencia en la oferta, asegura de su parte, seguramente. Es una inversión. Entonces si el cliente no quiere pagar y tú quieres seguir ganando en un sistema que es altamente corrupto, ¿cómo le haces? Claro, y aparte de eso, el abogado imagino que siempre quiere ganar para cuidar su prestigio, ¿no? Para mantener su prestigio, si es que ya lo tiene, o ganárselo de a poco. Claro, es que esa es la ventaja competitiva. O sea, el cliente no te va a ganar por un gran juicio, bien diseñado, no, te va a ganar por resultado. Y el resultado, ¿cómo lo aseguras? Volvemos al punto inicial. Entonces, yo no puedo perder los casos y me pongo la hipótesis que ya no puedo perder los casos, ¿cómo hago con un cliente que no me quiere dar plata para asegurar resultados? Tengo que invertir en la mía. O sea, es una cuestión de lógica económica de incentivos. El tema no está tanto en normas legales. Este ejemplo que acabo de poner es básicamente lo que sucede en el día a día. En este momento, esto está pasando. No ha cambiado nada. Bien, hay otra cita que también la comenté. Casi nunca me topé con alguien que realmente quisiera hacer justicia. ¿Eso sí hasta hoy, todavía? Sí, sin duda alguna. En la presentación del libro me preguntaron si es que había personajes verdes, incorruptibles, en el sistema. Y los hay, los hay. Sin duda alguna los hay. Son la gran minoría, ¿no? La gran minoría. El asunto es que tienes el 80, 90% de gente contaminada y tú eres probo. Entonces dices, ¿cómo hago para surgir en un sistema contaminado? En el cual incluso mi ascenso depende de la corrupción. Porque ¿cómo sube un juez de escalafón? ¿Cómo accede un juez o un fiscal o un policía a un puesto interesante? Es mediante un manejo irregular. Y eso lo hemos visto con los audios del CNN. O sea, ya no tengo mucho que probar, felizmente. Porque eso está... O sea, oye, ¿quiere ser ratificado? Ya, entonces la cosa se maneja de tal manera. Bueno, usted ya en la parte personal ha comentado que en algún momento se ha sentido un sicario a sueldo por todos estos, digamos, casos que usted ha llevado. Pero tanto así, sicario a sueldo... Bueno, nuevamente, es un recurso, ¿no? No, no he matado a nadie, creo. El asunto es que sí, o sea, te sientes contaminado por una porquería. Uno no estudia derecho para esto. O sea, a mí me encanta el derecho penal, me gusta. Me parece una ciencia apasionante. Más allá de que hay algunas cosas conceptuales que hay que cambiar. Como mirar la privatización de la justicia penal o desregular algunas cosas. Pero finalmente, cuando tú ganas por el argumento del dinero y no por tu argumentación propia o tu estrategia propia, te conviertes en qué. Entonces ahí se viene abajo todo, pues, tu estructura mental y de vida incluso, ¿no? Ahora, usted se ha estado o se estuvo manejando de esa manera durante muchos años hasta que ocurrió algo, ¿no? No llegó a ganar un caso y, curiosamente, un caso de una persona que era inocente. Sí. Perdió. ¿Eso lo hizo cambiar? ¿Tanto lo hizo cambiar que pensó en el retiro? Bueno, en realidad, el fenómeno del libro habla de lo que, y voy a decir un término pro cas, vive una prostituta, ¿no? La prostituta siempre anhela el retiro. En el caso de los litigantes, yo puedo dar fe de eso, no puedo probarlo nuevamente, los litigantes buscan siempre el retiro. Porque saben que esto es un sistema contaminado y no sostenible, como está ahorita. Entonces, en mi caso particular, yo siempre busqué y perseguí el retiro. El asunto es que no hubo un driver o un hecho que gatillara esa situación. Y en algún momento me puse en manos del destino y dije, ok, si es el momento, es el momento, y me retiré. Porque ya era un hastío, un hartazgo de toda esta estructura que te estoy hablando, de que uno piensa y entra a la universidad con mucha ilusión, quiere hacer justicia y al final encuentras esta porquería. Entonces, ya pues, lo tomas como un signo del destino. Debo ser uno de los pocos casos que haya sucedido de ese tipo. No creo ser el único. Pero sí estoy en la absoluta convicción que todos buscamos eso. Y bueno, como le decía, da la posibilidad que usted justo decide retirarse o empieza a pensar en retirarse definitivamente cuando pierde un caso con una persona inocente. Sí. Te das cuenta de que el sistema no funciona. Y le ganaron con su propia fila. Sí, claro. Que jugaba usted. Entonces, al final del día, te das cuenta de que el sistema no funciona. Entonces, tú dices, oye, ¿de qué estamos hablando? Si lo que uno busca acá es defender una posición en la cual estás convencido, y no funciona. Entonces, ya se trastoca todo. O sea, usted también menciona aquí que la coima está institucionalizada, aceptada. ¿Por qué crees que se da eso? ¿Qué motiva a que esto haya llegado a ese nivel? Porque la hemos normalizado. Y la corrupción siempre, por eso es que yo hablo en primera persona, aunque no necesariamente haya sido el protagonista de todos los hechos, pero sí testigo de todos, hemos normalizado el señalado al otro. Y tú ves todos los libros y todos los estudios, todos los artículos y todas las narraciones de corrupción que te hablan de que el otro es el responsable, de que el otro coimeó. Pero cuando a ti te dicen, oye, y el mototaxista que tiene que pagar 5 soles para coimear a un policía para que los 6 días seguir trabajando, no, estoy chambeando. Ahí la cosa no es coima, es supervivencia. Y así hay montones de cosas. O sea, la franela en la placa, el pico y placa, eso es una coima. O sea, no es una coima de entrega de dinero, que es una forma de corrupción. Manejar chateando por el celular, cuando están, yo he visto millones de carros así, camionetas grandísimas y elegantes, haciendo esto. Entonces, pero cuando no te toca, entonces sí señalas, porque acá hay mucho de acusación de doble moral. La coima se ha institucionalizado porque lo hemos tolerado, lo hemos permitido y hemos premiado la eficiencia en pos de la ética. Entonces tú dices hoy, no importa, y aquí voy a hacer nuevamente un dicho popular, no importa que robe, pero haga obra. Ya no importa, no importa, todos nos roban, entendemos que todos nos roban, pero esto al menos hace obra. Y eso ha hecho nuestra propia tolerancia como personas que esto sea moneda corriente. Y ahora usted también hace una reflexión en su libro, que bueno, gracias o debido a estos casos que usted ganó con los años, obviamente tuvo mucho dinero y lo ha despilfarrado, quizás no supo invertir o invirtió y no funcionó. Entonces, ¿a usted qué reflexión le dejó después de empezar a pensar en el retiro? Que el poder es efímero, que el poder es efímero, porque el poder de comprar una voluntad, el poder de tener dinero, manejar destinos de personas, te hace creértela. Y eso pasa hoy día en la institución pública. Ayer he tenido caso de una persona que es un alto cargo funcionario público, con el cual a veces tengo relaciones, y cree ser el dueño del puesto. Manda, maltrata a personas, dispone de contrataciones no necesariamente transparentes. ¿Por qué cree que el peculado es el delito más cometido en la administración pública? El peculado que es apropiarse y bien. Porque el funcionario público cree que esa plata es suya. Porque producto de esta deformación mental del poder, logras acreértela. Entonces, al final, cuando terminas fuera, llegas a saber de que eso pasó. Para bien o para mal, todo pasa. Entonces, al final del día, dices, oye, ¿quién soy? ¿Era ese funcionario? ¿Era yo ese abogado potente? ¿O era una persona simplemente transitoria? ¿Que me la cree? Y eso fue lo que pasó en mi caso. O sea, yo reflexioné y dije, ok, hay que reinventarse. Y eso fue lo que he hecho, ¿no? Lo que estoy haciendo todos los días, ¿sabes? Entonces, como dice el título del libro, El Cerebro Corrupto. ¿Qué creen que pasa en el cerebro de jueces, policías, fiscales, abogados, que practican esto, de la coima, comprar? Mira, en principio hay una fatalidad, ¿no? Los personajes que están en este mundo creen que esto no lo va a cambiar nadie. Y por lo tanto, como no lo van a cambiar nadie, se ayorna, ¿no? Se acostumbran y dicen, bueno, si yo no voy a cambiar nadie, entonces me acomodo. Y pongo en pausa mi conciencia. La gente sabe cuando hace mal o hace bien. O sea, yo no soy un censor moral para decir, bueno, esto estuvo mal o bien. Las personas sabemos cuando está mal. Pero cuando dices, oye, el ambiente es así y no lo va a cambiar nadie, sigue nomás. Es cuando se enaltece, pues, el orgullo, el egoísmo. Y dice, oye, yo tengo que seguir con esta cuestión. Eso es lo que pasa. Y el fenómeno ya no es el éxito personal, sino el éxito económico. Todo se refiere en el dinero. Sí, claro. El poder y el dinero. Porque son dos cosas distintas, ¿sabes? Entonces, el poder, pues, es una droga. Entonces, tú te la crees, haces ley, cambias la ley, manejas la ley. Y eso es lo que mueve. Pues, es muy poderoso. Es muy, muy poderoso el Vargas Ladrana, es el poder, ¿no? Despierta una adrenalina impresionante. Y a eso le agregas el dinero. Y a eso le agregas el dinero. Más el sexo, más las drogas, más toda la opulencia que implica tener esto. Y a eso, ya pues, cualquier humano se puede marear, ¿no? El asunto es, ¿hasta qué estás dispuesto para hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer por eso? ¿Y cuál es la consecuencia? Usted, bueno, como cuenta, llevó a marearse, pero ahora, desde hace unos años, decidió cambiar ese chip, ¿no? Ese, darle un nuevo rumbo a su carrera, a su vida. ¿Qué es lo que hace ahora? Bueno, yo, literalmente, me fui al otro lado del mostrador. Ahora hago consultoría en anticorrupción y ética. Y dicto charlas, conferencias sobre mi vivencia. Sé cómo percibir cuándo funciona un sistema corrupto. Por lo tanto, puedo colaborar en una solución. Me meto a veces en sistema de justicia. Creo que podría ayudar en eso. Entonces, sí, es una reinvención total. De algo tengo que haber utilizado lo que aprendí, ¿no? ¿Sí? ¿Y le ha costado? Un montón. O sea, no caer en la tentación de comprar una... Al comienzo fue mucho más difícil, ¿no? Porque al comienzo te vuelves un cruzado. O sea, te vuelves prácticamente un santo varón, ¿no? En mi caso. O sea, no, 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 no. Odio a todo el mundo y haces la negación. Y poco a poco te vas acercando a la normalidad. Con lo cual no estoy diciendo que haya vuelto a hacerlo. El asunto es que finalmente cuesta porque ves el éxito económico que muchas veces premia al que hace trampa. O la gran mayoría de veces premia al que hace trampa. Y uno intenta hacer las cosas éticamente bien y no es correspondido. Entonces, claro que cuesta. Cuesta en todo sentido porque soy una persona de carne y hueso que vive no solamente del éxito personal, sino también del éxito económico. Cuesta en todo sentido. Ahora bien, sin duda alguna, el cambio ha sido de tranquilidad absoluta. Ya es una transformación de vida, ¿no? Claro. Bueno, este es un otro un término... Parece fácil, pero a mí es un poco... O de repente usted la tiene clara, ¿no? ¿Hay justicia en el Perú? Sí, hay justicia. Hay justicia. Hay dos justicias. La justicia del deber ser, que es la que administran jueces y fiscales y policías correctos. Porque los hay. Que son pocos. Que son pocos, pero las hay. O sea, mientras haya, hay esperanza. Que son jueces con personas que ponen de su plata, que no tienen las cámaras y los flashes que tienen algunas personas, que no tienen protecciones y que son NNs. Y que se enfrentan a muchos poderes, económicos, políticos, empresariales, lo que... Y hay la otra justicia que es la que narra en este libro, que es una justicia al lado B, oscura, que es la gran mayoría, que no convulga con el concepto puro de la justicia. La justicia es una justicia más terrenal, más vivencial, más degenerada. Bueno, el concepto sagrado, el término puro del asunto, yo creo que sí es justicia. Porque al final el que la hace la paga. Y eso lo estamos viendo ahora con algunos dislates, seguramente. Pero sí, hay justicia, sin duda alguna. Y eso es lo que me motiva a estar al otro lado. Bueno, esto ya se sabe, ¿no? Y usted también lo dice aquí. La corrupción es todo un sistema. ¿Cuánto trabajo hay que hacer para que esto vaya cambiando? Para que eso termine. ¿O lo ve usted muy difícil? No, no lo veo difícil. Hay que darnos cuenta de cuál es el problema, en principio. El problema no es que tres magistrados se hayan puesto de acuerdo y hayan salido a corromper. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema del sistema de justicia? Es que no tenemos un sistema eficiente, seguro, predictible. Entonces, ¿cómo inventamos un sistema así? Es fácil, no es difícil. Simplemente creas un sistema paralelo. ¿Cómo matas un sistema? Creas un sistema paralelo que le haga competencia. Hasta que este sistema viejo, caduco y corrupto muera por inanición. Porque el otro le va a generar una mayor competencia. Y eso se puede hacer en el Estado mañana mismo. No es difícil. Ahora, eso es administración de justicia. ¿Eso quién lo tendría que hacer? El Poder Judicial. La Fiscalía y la Policía. Cada uno en su rol. Creas una Fiscalía paralela que vea ciertos casos, por ejemplo, de alimentos. O de violencia familiar, que son la mayoría de los casos que hay en el Perú. Creas una policía de élite que investigue casos de corrupción o de fraude o de asesinato o de violaciones. De élite, encofrada, protegida. Chiquita, pero eficiente. Y la otra la dejas morir. La dejas morir. Porque va a morir de inanición. Y le dejas los otros casos residuales menos importantes. Lo dejas allá. Hasta que muera. Y eso va a pasar. Ahora, en el plano ético, la labor es mucho más grande. Mucho más difícil. Ahí sí, porque pasa por olvidarnos de la norma legal. En este país creamos normas legales. Leyes para todo. Y la ley no sirve para nada en este país. Absolutamente para nada. Tienen leyes por todos lados. Pero no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque se hace con un criterio populista y efectista. Y por encima de todo, la persona no necesita una ley. Lo que necesita la persona es un alineamiento ético. O sea, más allá de la norma, yo tengo que adecuarme a ciertos patrones de comportamiento. ¿Está bien o está mal lo que hago? Eso es. Llegar a esa reflexión de las personas es la que hace que tomemos conciencia de los dos lados. O de los grises, si existe. Un alineamiento ético. Sí. Pero eso saldría del Congreso. Ahí ya no se ve. No. No, eso se ve en la educación. O sea, a mí nadie me... A mí la ley no me obliga a no pegarle a mi esposa. Yo no la hago porque exista la ley. La ley me tiene sin cuidado en ese sentido. Yo no le pego a mi esposa porque la respeto, la amo y tengo una relación con ella. No me interesa la ley. No necesito una ley. Entonces, si tú vas a esos valores de atrás, a ese comportamiento que tenemos todos, la ley, da igual. Da igual. Entonces, a eso tenemos que apuntar. Desde luego el Congreso tiene que razonar más sus leyes. Eso es otra cosa. Eso es calidad regulatoria. Sí, ahí hay que mejorar un montón. El asunto del alineamiento ético empieza en la educación, en la vivencia, en el día a día. En casa, en el colegio. En el colegio, en casa, en el trabajo, en todas nuestras interacciones como personas humanas. No es un tema acabado. Yo el día de hoy aprendo cosas éticas. Hoy. Mañana lo haré. No soy un producto acabado. Bueno, ya para terminar, ¿usted qué le puede decir a los jóvenes que quieren estudiar el derecho y seguir el derecho penal o cualquier rama de esta carrera? O a los jóvenes que ya están ejerciéndolo ahora. En principio, ¿qué es deber de todos, no solamente los jóvenes, cambiar esta profesión y dignificarla? Es una profesión noble, liberal. Y específicamente hablando de los jóvenes que nunca caigan en esta tentación. O sea, es muy fácil decirlo. Ahora, no caer en la tentación implica mantener los principios sin columnes. Y no tranzar. O sea, no caer en el facilismo de ya, pues ahí está y qué puedo hacer. O sea, persistir, hacer una terca lucha contra este tipo de cosas y tratar de cambiar el sistema. O sea, eso lo tenemos que cambiar nosotros hoy. No esperar a los jóvenes, porque eso es patear el asunto, ¿no? Hoy. Bien. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.